¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Video al cual, por cierto, yo creo que va a ser uno de los más importantes que yo he hecho, al menos en lo que va del año. Como pudo ver en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo reportar los taxes o impuestos por sí mismo y para que sepamos estar haciéndolo a través del servicio de TurboTax, ya que es el servicio que yo he estado utilizando por un par de años ya. Verdaderamente, espero que este video le sirva de ayuda y le enseñe en algo y si este es el caso, me ayudaría un montón a mí que destruya los impuestos de ese botón de me gusta verdaderamente se lo agradezco. ¡Vamos allá! Y bueno, antes de comenzar a hablar acerca de cómo reportar los taxes por sí mismo, hay que tener un par de cosas muy importantes en cuenta. Lo primero es que si usted va a estar reportando sus propios taxes, yo creo que es requerido hasta cierto punto tener un tipo de idea de cómo funciona el código de taxes aquí en los Estados Unidos y no se preocupe si no está muy familiarizado con esto. Aquí arriba le voy a dejar un video que hice hace bastante tiempo hablando acerca de cómo funciona este sistema de taxes en general y aquí le voy a estar dejando un video que hice hace poco hablando acerca de cómo funciona el sistema de taxes, específicamente cuando estamos hablando acerca de inversiones, así sea en bolsa o en cripto, ya que de eso principalmente hablamos aquí en el canal. Junto con eso, le quiero decir que yo no soy un contador certificado para hacer taxes, o sea que si tiene alguna duda o pregunta muy importante, lo mejor siempre va a ser contactar a su contador o a un contador certificado en este tema. Yo estudié dos años de contabilidad y finanzas en la universidad y he trabajado en oficinas de contabilidad donde ayudo a hacer taxes, pero no tengo ninguna licencia ni nada por el estilo, o sea que por favor tenga eso en cuenta. Varias personas deciden no hacer esto porque temen que tal vez se pueden meter en problemas con el IRS o algo así, y le quiero decir desde allá que siempre y cuando usted reporte todas las fuentes de ingreso, verdaderamente no va a tener ningún problema con el IRS. Al final ellos se dan cuenta que usted no es un contador ni nada por el estilo, o sea que si comete errores lo peor que va a pasar es que el IRS le va a decir mira, nos pagaste menos en esto o nos reportaste esto, nos hace falta que nos pagues esa cantidad y ya está. No lo van a coger preso, no va a venir un helicóptero del FBI y tumbarle la puerta para que le paguen 50 dólares, no funciona así, a no ser que obviamente a propósito esté haciendo mucho fraude con muchísimo dinero. Lo que sí le quiero decir es que obviamente por favor ponga la información que es, no mienta, no exagere las cosas ni nada por el estilo, ya que varios sabemos que jugar con el IRS es algo que no se debería hacer. Y ya lo último que le quiero decir antes de saltar con el proceso es que obviamente todo lo que le voy a decir en este video aplica principalmente a las personas que viven y pagan taxes en los Estados Unidos, ya que yo vivo y pago taxes en los Estados Unidos, o sea que estoy familiarizado con ese sistema, ese es el sistema que estudié, ese es el sistema en el que trabajé unos cuantos años y ese es el sistema obviamente que yo utilizo para pagar mis impuestos. Pero bueno, habiendo dicho eso, comencemos a hablar acerca de cómo uno puede reportar sus propios impuestos sin tener que pagarle a un profesional si le llama la atención. Y bueno, lo primero que usted va a tener que hacer es determinar cuáles son todas sus fuentes de ingreso, así sea trabajo, empleo, inversiones, etcétera, etcétera. Toda fuente de ingreso que usted tenga le debe de enviar una documentación hablando acerca de cuánto dinero generó en el año anterior, así sea un W2, un 1099, un 1099 INT para los intereses, un 1099 DIF para los dividendos, o un 1099 que limpien los brokers con las ganancias y o pérdidas que generó en el 2021. Ten en cuenta que al menos con esta manera de reportar sus propios taxes que le voy a estar comentando en el día de hoy, no hace falta que tenga todos estos papeles en forma física, solamente los necesita en forma digital, ya que obviamente de esa manera es la que lo voy a enviar. Ya hoy en día, cuando estoy filmando este video, usted debería haber recibido la mayor cantidad de documentos de la mayor parte de esta fuente de ingresos, sobre todo su trabajo, sus 1099 o algo así, lo que sin duda alguna se puede estar demorando un poco más son los números de los brokers, ya que estos pueden demorarse hasta finales de febrero para enviarle toda la información. Personalmente, yo no comenzaría el proceso de reportar sus impuestos hasta que tenga toda la documentación necesaria, ya que si los comienza y los tiene que dejar a media para una información que va a recibir más adelante, no creo que vale mucho la pena. O sea que una vez más, antes de comenzar todo este proceso, es muy importante que usted ya tenga su W2 del empleo, si es que tiene, obviamente, los 1099 de su emprendimiento, si es que tiene, obviamente, y todos los documentos, si statements, lo que sea, que le pueda haber mandado una cuenta de ahorro, un broker, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que usted ya tenga toda esta información, verdaderamente no necesita mucho más, saltemos a la computadora para que usted vea cómo se puede hacer todo este proceso. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y poner TurboTax y darle a buscar. Después de eso, vamos a ir a este sitio web de aquí, TurboTax, OfficialSite, etcétera, etcétera. Una vez aquí, tenemos un par de opciones. Si usted tiene una cuenta, puede entrar, pero personalmente yo vengo aquí arriba, a donde dice File Your Own Taxes, y voy aquí donde dice Products and Pricing, Compare Products. Una vez aquí, usted va a poder elegir qué es lo que busca de este servicio, y en dependencia de lo que le haga clic aquí arriba, le van a recomendar cuál es el servicio que hace falta para usted. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo y recibió un W2 y también invirtió en acciones, criptos o una propiedad rental, puede elegir estos dos, y ellos le recomiendan el Premier, junto con que si tal vez pagó renta, tuvo una casa, etcétera, etcétera, ellos le van a decir cuál es el mejor para usted. Una vez que usted recoge el servicio que quiere, le van a hacer la pregunta de cómo usted terminó reportando los taxes el año pasado. En mi caso, yo lo hice a través de TurboTax, o sea que aquí tengo que poner todas mis credenciales y demás para entrar a mi cuenta. Si usted no lo hizo a través de TurboTax, se va a tener que crear una cuenta, que es bastante simple, simplemente tiene que seguir lo que ellos le pidan. En mi caso, como ya yo tengo una cuenta, ellos me dan la bienvenida, y lo que le voy a dar es obviamente a Let's Go, y lo primero que vamos a estar haciendo es revisando toda nuestra información personal, nombre, fecha de nacimiento, dirección, y muchas más cosas, que obviamente aquí no lo voy a estar poniendo. Después le van a preguntar cómo es que usted se siente acerca de hacer los taxes, obviamente esto es para darle más ayuda o no, personalmente yo estoy bastante cómodo, o sea que le voy a decir que me siento bien, de todas maneras aquí usted puede poner lo que usted quiera. Después le van a hacer un par de preguntas, como por ejemplo, si usted es soltero, casado, le van a preguntar si tiene niños, si fue a la escuela, si tuvo una casa, pagó renta, si recibió un estímulo, o se retiró, y aquí puede obviamente responder acorde a su caso. Cuando le da a Continue, le van a hacer más preguntas, le van a preguntar si tuvo un trabajo, si vendió acciones, si vendió criptos, si recibió intereses de una cuenta de ahorros, si recibió dividendos, también aquí abajo puede responder otras preguntas en caso de que apliquen a usted. Una vez que le da a Continuar, le van a preguntar que si usted es nuevo, invirtiendo en acciones, en mi caso no lo soy, o sea que voy a poner no, y aquí abajo nos preguntan cómo manejamos nuestras inversiones, yo las manejo yo mismo, o sea que pongo esta opción. Aquí nos muestran una de las herramientas más interesantes de TurboTax, que es que ellos automáticamente terminan sacando toda la información del broker que usted escoja, le voy a enseñar más sobre eso en un momento. Una vez hecho eso, nos van a decir aquí más o menos cómo va a ser todo el proceso, todo lo que necesitamos, y bueno, vamos a darle a Continuar, una vez que obviamente ya tengan todos estos documentos. Aquí le dicen que puede firmar los taxes desde ya para no tener que hacerlo después, en mi caso yo lo voy a hacer después, ya que no voy a estar poniendo toda la información ahora, y no quiero que sin querer esos taxes erróneos se manden. Aquí debido a que haya tenido una cuenta con TurboTax, me está alando toda la información del reporte anterior, o la mayoría de la misma, en caso de que algo pueda ser rehusado. Primero que todo, vamos a poner toda la información personal, y aquí simplemente tiene que revisar que todo sea correcto, vamos a saltar con lo próximo, ya que obviamente aquí no le puedo enseñar prácticamente nada. Una vez que le dé a Continuar, le van a hacer las mismas preguntas anteriores, si está casado, o es soltero, o soltera, si tiene hijos o no, y también, al menos en mi caso, me hicieron la pregunta de que si yo hice dinero en otro estado, en mi caso no lo hice, o sea que le doy a Continuar. Después nos dicen cuál es el mejor filing status, que obviamente va a ser soltero, en mi caso, no sé por qué, esta pantalla existe. Una vez que usted haga todo eso, va a poder confirmar que toda la información está bien, una vez más se le estoy tapando prácticamente todo, debido a motivos obvios. Después de eso, nos vamos a preguntar que si queremos hacerle un upgrade al plan que tenemos, esto le da un par más de perks que puede ver en la izquierda, una vez más, esto depende de usted, si usted quiere pagar los 49 dólares extra o no, en mi caso voy a decirle que no, porque esto es obviamente solo un ejemplo. Y ya una vez que haga eso, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a poner la información como tal, o sea que vamos allá. Lo primero que le van a pedir es la información de su W2, si tuvo un empleo en 2021, y aquí vamos a estar llenando toda esta información, pongamos Work on my W2, y le damos a Continuar. Lo primero que va a tener que poner es el Federal ID de la compañía en la que trabaja, ten en cuenta que esto está en la caja B de su W2. Después de poner esa información, le dan la opción o de subir una foto o de poner la información por sí mismo, obviamente subir la foto es mucho más fácil, pero voy a ponerlo manualmente para que usted vea cómo se ve adentro de esa forma. Primero que todo, le van a pedir que revise que toda la información de su empleador está bien, y después de eso va a tener que poner todos los números que están dentro de ese W2. Ten en cuenta que esto es bastante simple, solo tiene que copiar los números que salen en ese W2 en esta caja de aquí, aquí puede ver cómo yo terminé de poner todos los números míos. Obviamente puede que usted tenga otros números que van aquí abajo, pero en mi caso yo no tenía, o sea que debido a eso no lo llené. Una vez que usted ponga toda esa información, le va a salir cuán grande es su refund por el momento, no le preste mucha atención a esto por ahora, ya que falta mucho por poner aún. Cuando le da a continuar, le van a preguntar que si usted aplica alguna de estas situaciones no muy comunes, en mi caso no aplico ninguna, y le doy a siguiente. Una vez que ya terminamos con el W2, vamos a revisar ahora los intereses que recibimos en el año, debido a que yo tengo una cuenta de ahorro de alto interés, yo recibo intereses por esa, o sea que obviamente lo tengo que reportar. Aquí es la primera vez donde vamos a estar viendo esta herramienta de TurboTax que nos deja sacar toda esa información directamente del banco. En mi caso, el banco que yo tengo es Ally Financial, o sea que yo vengo aquí, pongo todas mis credenciales, y una vez que toda esta información se actualice o se descargue, más bien, aquí ya podemos ver todos los intereses que yo terminé recibiendo en mis tres cuentas distintas en Ally Bank. Ten en cuenta que por alguna razón yo tuve que hacerle un review a esta información, y tuve que poner en qué estado yo resido, junto con que yo no aplico a ninguna de estas situaciones, ten en cuenta que usted puede que tenga que hacer esto también. Una vez que terminemos con los intereses, vamos con los dividendos y yo obviamente recibí dividendos por mis inversiones en bolsa. Para no hacerle este video súper largo, solamente le voy a estar mostrando Fidelity, que es uno que ya está aquí debido a los taxes que yo he hecho anteriormente, o sea que lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos con Ally Bank. Vamos a Fidelity, ponemos nuestras credenciales, y automáticamente toda la información se va a descargar. Una vez que usted enlace todo eso, le va a salir automáticamente la cantidad de dividendos que recibió en cada cuenta. Ten en cuenta que es posible que su broker no haya terminado de actualizar todas las cuentas, al menos en mi caso. Estas dos cuentas no son las únicas dos que yo tengo en Fidelity, o sea que asegúrese que todas las cuentas están listas una vez que lo vaya a hacer obviamente, pero como esto es simplemente una prueba, no importa que solamente tenga estas dos cuentas aquí con dos dólares y algo de dividendos. Una vez más, va a tener que hacer review y va a tener que poner que estas situaciones raras no aplican a usted, en caso de que no apliquen, obviamente y ya terminó con los dividendos. Una vez que salgamos de los dividendos, vamos con las inversiones. Si usted vendió una inversión en el año 2021, va a tener que reportarlo. Le vamos a dar que sí porque yo sí vendí ciertas inversiones. Podemos elegir o acciones o criptos y tenga en cuenta que solamente puede elegir una a la vez. Debido a que con Fidelity hicimos lo de las acciones, verdaderamente sería el mismo proceso, solamente tiene que ir, no sé, a Robinhood, Webull, M1 Finance, lo que sea, y ahí va a terminar exportando toda esa información, o sea que hagamos criptomonedas. Una vez aquí, obviamente vamos a escoger cuál es el exchange que tenemos, ese sea Coinbase, Robinhood, Gemini, lo que sea. En mi caso, vamos a elegir a Coinbase y le vamos a dar a Get My Form. Aquí vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que con Fidelity, vamos a poner nuestras credenciales y automáticamente, después de verificar nuestra información y demás, toda esta información va a ser descargada a TurboTax directamente. Una vez que usted termine todo, aquí puede ver toda la información y obviamente, al menos en mi caso, tenga en cuenta que esto no está completado, obviamente, pero como esto es solo un ejemplo, vamos a continuar adelante. De nuevo, nos van a querer vender algo un poco más caro, al menos en mi caso, una vez más, yo lo voy a poner a continuar. Si usted quiere hacer algo, le puede poner que es lo que quiere, continuar de nuevo y aquí nos van a hacer esta pregunta de que si fuimos afectados por un desastre natural. Después vamos para la parte de deducciones y créditos, que aquí es donde obviamente se complica mucho porque depende demasiado de cada persona, pero aún así le voy a mostrar más o menos cómo es que funciona. Al menos yo no pagué ninguna registración de carro ni me compré una casa y la donación mía a Charity fue entre 1.000 y 2.800 dólares junto con que no gaste nada en gastos médicos. Aquí lo que nos va a decir es que el Standard Deduction es lo que más nos va a deducir que obviamente es la mejor opción de estas dos. Le vamos a dar a continuar y nos van a preguntar acerca del Child Tax Credit Payment. Yo no tengo hijos, o sea que eso no cuenta. A pesar de que yo sí hice pagos estimados a los taxes, me imagino que la mayoría de las personas con un trabajo regular no lo hicieron, o sea que vamos a poner no, obviamente. También al menos en mi caso yo no hice ningún pago a Student Loans, no pagué ninguna especie de taxes extranjeros, o sea que pongo no una vez más. Y a pesar de que la mayoría de las personas deberían de haber contribuido a un Roth IRA, al menos yo no lo hice, o sea que no, junto con que una vez más la mayoría de las personas deberían de tener un HSA, pero yo no lo tengo. Cuando le damos a continuar, al menos en mi caso, yo no tengo ninguna especie de crédito ni nada, solo tengo el Standard Deduction, o sea que verdaderamente eso sería todo en mi caso. Aquí puedo poner la cantidad que yo doné a Charity, que vamos a poner que fueron mil dólares, creo que fue un poco más, ahora no me recuerdo bien. Y ya verdaderamente esto nos llevaría a hacernos preguntas un poco raras que no aplican a todo el mundo. Aquí la mayoría de respuestas, al menos para mí, va a hacer no. Si se fija aquí arriba, ya el Federal Refund subió un poquitico debido a que se tomó en cuenta la Standard Deduction que yo tengo, lo cual es bastante bueno. De aquí en adelante le voy a hacer un par más de preguntas que obviamente usted tiene que responder y ya está, verdaderamente no quiero aburrirlos mucho con este video. La parte más difícil prácticamente ya la pasamos, que es todo el tema de Wages, Income y Deductions. Obviamente tenga mucho cuidado y préstele mucha atención, ya que puede que ciertas cosas apliquen usted y si termina aplicando todas esas deducciones o créditos, puede que le devuelva más dinero o que tengan que pagar mucho menos, o sea que préstenle muchísima atención a todo eso. En mi caso fue bastante simple porque no tengo ni hijos ni nada por el estilo. Por cierto, una vez que termine de responder todas esas preguntas y de revisar que toda la información está bien, lo que tiene que hacer es enviárselo al IRS, le van a llegar un par de correos y demás y obviamente también le va a tener que pagar a TurboTax en dependencia de cuál fue el plan que escogió. Pero bueno, ahí lo tiene, así es como una persona puede reportar sus propios impuestos a través de TurboTax, como le comenté, en dependencia de cuán complicada sea su situación. Al final yo sé que puede que hayan un par de personas que me digan que esto es muy complicado para ellos y que no quieren tomar el riesgo y prefieren hacerlo con un contador y que le paguen X cantidad de dinero para que le haga los taxes y lo entiendo completamente, aquí solamente le estaba diciendo más o menos qué es lo que hago yo y cómo lo hago yo para no tener que pagarle a un contador directamente. Ahora, me imagino que varios de ustedes van a tener 101.000 preguntas para mí, o sea que si tiene alguna duda me puede dejar saber debajo en los comentarios, trataré de responderlo todo a lo mejor de mi habilidad, una vez más recuerde que yo no soy un contador certificado para hacer taxes ni nada por el estilo. Junto con eso, en la descripción de este video les voy a estar dejando varios enlaces en caso de que lo quiera revisar y que algo le interese, pero sin mucho más decir si les gustó este video y les sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considera hacerlo ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones y finanzas donde yo trato todo lo posible de llevarlo a nuestro objetivo acá que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy sin sudar una gota para él. Adiós. 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 Adiós.